La digitalización, la innovación y la cultura del dato son claves para la salud pública. Así se ha puesto de manifiesto durante un encuentro informativo de Cofares en colaboración con Google organizado por Europa Press, donde expertos han puesto en relieve la importancia de la cultura basada en el dato aplicada al ámbito sanitario. En Cofares entendemos que el dato y la tecnología son palancas fundamentales para el desarrollo de la sociedad. El dato es una manera de tomar decisiones dentro de la organización mucho más ágil y mucho más rápida y eso conlleva con, por supuesto, la mejora de la salud de los ciudadanos. Y hay ya una serie de avances muy relevantes. Recientemente, por ejemplo, hemos hecho unos anuncios en el cual científicos de Google, de nuestra filial Google DeepMind, han sido capaces de encontrar la estructura tridimensional de las proteínas, algo que hubiese llevado miles de años de investigación en cuestión de semanas utilizando algoritmos de inteligencia artificial. El uso del dato en el ámbito sanitario es un importante motor para transformar la atención sanitaria y farmacéutica con un alto impacto en la salud pública. Nuestra misión y nuestra obligación es dispensar medicamentos a través de nuestros socios. Estas herramientas están sirviendo para que los estocajes y las demandas nos tenemos que adelantar a ellas. Entonces nosotros, como te digo, tenemos previsto por medio de algoritmos y de datos que los almacenes de cofares, dependiendo de la zona geográfica que tengan, tengan un abastecimiento de una molécula o de otra. Yo creo que la palabra resaltar es esa colaboración entre todos los elementos. Están las instituciones que suministran la sanidad, las empresas que investigan y que fabrican los medicamentos que se necesitan, las empresas tecnológicas, las empresas de dispositivos, fuentes de información. Además, han resaltado la importancia de instaurar en las empresas la cultura basada en el dato para acelerar el desarrollo de soluciones digitales y lograr mejores resultados en salud de cara a la población. El partenariado entre grandes compañías tiene que ser fundamental. A través de la plataforma de Google lo que hacemos es suministrar nuestra base analítica, lo hemos transformado en una torre de control por la que pasan 30 millones de productos sanitarios y medicamentos al mes. Va de acercar el propósito final, esa misión que va de mejorar la salud. El manejo de los datos ofrece muchas ventajas como la creación de modelos predictivos, la mejora de la adherencia a los tratamientos y el manejo de datos epidemiológicos. Gracias.